La Segunda Guerra Mundial La Segunda Guerra Mundial Atrápelo y humille Policía ¿Crees que te encuentran? No, pero yo no me voy a esconder debajo de la cama Esto tiene que ser una cacería salvaje En esta ficción todos giramos alrededor del protagonista Un principal y un secundario Yo lo tengo abrazado Tengo a todo Chile buscándome Y nadie me va a pillar Bueno, salí Pero te van a matar ¿Presumaje secundario? ¿Yo? No No, señor ¡Pabro! Porque te voy a agarrar Esto va a ser muy impresionante